Muy buenas tardes, con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde seguimos de cerca los trabajos de las Comisiones Unidas de Zonas Metropolitanas y Movilidad y de Estudios Legislativos, segunda, por el que se expide la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Sabemos que no ha sido un tema fácil y que los trabajos de las comisiones se han extendido más de lo esperado, pero tenemos la seguridad de que ha sido un proyecto de cambio a favor de la población para garantizar el derecho a la movilidad segura e incluyente. Por ello, reconocemos la pasión y dedicación que los integrantes de las comisiones han realizado para que este proyecto de ley pueda salir adelante y que finalmente las demandas de la población sean atendidas con eficacia. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de la Salud Pública, nuestro país ocupa el séptimo lugar a nivel mundial y el tercero en Latinoamérica en muerte por siniestros viales, en el que principalmente los afectados son jóvenes de entre 15 y 29 años. Por eso, compañeras y compañeros, no debe caber la menor duda de que esta ley es necesaria para garantizar la máxima protección de la ciudadanía y lograr un mayor control en la seguridad vial. ¿Qué tanta falta hace en este crecimiento exponencial de la población y del parque vehicular? Tomar las acciones necesarias para garantizar el derecho a la movilidad y a la seguridad vial permitirá prevenir accidentes viales, disminuir el índice de muertes por siniestros viales, combatir el cambio climático, atender la salud pública por la emisión de gases contaminantes, pero principalmente salvaguardar vidas y sumar un logro a los objetivos de desarrollo sostenible para acercarnos cada vez más a una mejor calidad de vida y de bienestar común. También sabemos que la presente ley aún cuenta con retos por superar y que deberá continuarse trabajando para lograr una mejor protección en su aplicación, pero sin duda es un primer inicio que debe reconocerse en el que todas las fracciones parlamentarias nos hemos sumado con el ánimo de hacer valer y garantizar el derecho de movilidad y seguridad vial de la población. Esta ley representa la voluntad de todas las ideologías políticas, pero esencialmente la voz de la ciudadanía, quienes a través de audiencias públicas contribuyeron a perfeccionar de fondo y forma. Destaco que algunas legislaciones locales ya contemplan el derecho a la movilidad en su marco constitucional y leyes secundarias. Sin embargo, la presente ley abona con el principio de progresividad que sustenta los derechos fundamentales, así como una mayor inclusión de la realidad social en la que nos encontramos y buscará que ninguna persona se vea discriminada por su condición o situación. El proyecto en comento atiende a una reforma constitucional de diciembre del 2020 en materia de movilidad y seguridad vial, pero también a diversos acuerdos, convenios y declaraciones internacionales que suman a los esfuerzos por proteger la vida e integridad física de las personas que transitan en las vías públicas. Por lo antes expuesto, el Partido Verde Ecologista de México apoyará las medidas que fortalezcan el derecho a la movilidad y a la seguridad vial en lo ancho y largo del territorio nacional, así como en el territorio insular, para que todas las personas cuenten con un acceso verdadero a este derecho fundamental y felicito a la senadora Patricia Mercado y a todos los que están en la Comisión de Movilidad por haber sacado y salido adelante con esta gran iniciativa. Es cuanto. Muchas gracias. Presidenta. Gracias, senadora.